La casa del Dr. Plotier La ciudad de Plotier Tienen tres hermanos franceses Que Roca les dona Este territorio en la época En la época de la conquista Y esos donan Parte de su tierra Para que haga Plotier Ahí tenemos cine Actividades culturales Esta casa ahora es una casa museo Que lo que tiene es Donaciones de familias de Plotier Donaciones históricas de familias de Plotier Para conocer un poco la historia Igual creo que está cerrado Así que va a tener que hacer otro día Ahora está como en auge Poner con el tema El jardín botánico En cada una de las plantas Lo que hacemos es poner el católico Para que la gente Para que la gente aprenda Sobre el eco de las flores Y las faunas Este es el cercadero de carro Ah, ese quedó al lado De este que no se puede pasar ahora Cerraron ¿Cómo? Ah, ciclos de música A ver Bueno, este es el predio Antes era todo abierto Esos son los canales Es la regencia del barrio Cerrado Y esto era parte de su propiedad Esta es la entrada Y lo recuperaron como monumento histórico Esta es la entrada Hay historias Sobre esta casa Sobre este espacio del muelle Y las ventanas y todo Que dicen que La hija del doctor Plotier Que falleció acá Se aparece De hecho hay fotos Donde al parecer Ella está Dando vueltas Se escuchan ruidos en la noche Que no sé si están bloqueadas las ventanas Ah, no, a ver Está el cuadro Esta es una casa museo ahora Anda, desde allá Bueno, cuando veníamos Está el espejo Cuando veníamos estaba Todo abandonado No, claro Ahora es un museo Allá arriba del espejo Hay una imagen No sé si se ve Que de acá no se va a ver Que es la hija del doctor Plotier ¿Qué? Ahí está Que es como El personaje que dicen que pasea Pasea por Que la podés ver en el espejo Que pasea por la casa Llegó Andy Que pasea por la casa Que pasea por Por el Es re tétrica igual la imagen Sí, es re tétrica ¿Vamos para allá? Las fotos que han sacado Es en ese espacio verde Y aparece como entre la gente Eso es lo que dicen Vamos a mirar la casa por la ventana Una de las leyendas urbanas De Plotier ¿Vamos para allá? Tomá Bueno déjalo Uno de esos Para la cama Sí, es buenísimo Me encanta De reconvertición la casa n Nosotros Esta casa, por abajo, dicen, otra leyenda de las de Plotier, está conectada a través de sótanos o de túneles con la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura del centro también es casco histórico. También fue donada por la misma familia. Sí, los baños originados. Y aquella casa fue la primera casa aquí en el sótano. La primera era su casa y después era como la Casa de la Servidumbre, esta era la casa de la... ¿Pero hacer servidumbre ahí? Ahora, el restaurante en el muelle, igual ahí hay poca agua, el agua. Ah, mirá, subió bastante el ala. Sí, subió un montón, no había. Sí, sí, estaba más abajo. ¿Puede ser? No, esperemos con los papitos. 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 Mucha gente, ¿no? Te salió un poco de volante. Esta casa fue la primera casa y después cuando ellos se mudan, esta pasa a ser como la casa de la servidumbre. Ahora esta está abandonada, supuestamente le ven a restaurar igual que a la casa del Dr. Plotier, pero bueno, se están esperando. Iban a hacer un café literario acá, era la idea. El lugar este es muy lindo, la gente se junta, sobre todo cuando ya no sé cuánto calor, como ahora. Para irse por verte. Y hay tours, o sea, vos podrías venir un día que hagan un tour, para qué tema. Bueno, el molino de agua, que también el molino de agua es natural, veis, acá hay una foto de cómo era. ¿Así era? Esta es la casa principal y el tanque. Esta es la casa secundaria. Así era. Y ahora está cerrada porque, bueno, como todo, la vandalizaban un poco, entonces la tapearon, pero antes estaba abierta, vos podías entrar. Y acá, está la entrada del sotan. ¿Qué dicen? Que si vos bajaras por acá y recorrieras, hay como toda una serie de túneles. ¿Y conexiones con otras áreas? Yo no lo comprobé nunca. ¿Lo ves? Sí. La escalera está, yo, hay gente que pasa. Anda a saber qué hace. Anda a saber qué hace. Yo paso. Muy hermoso. ¿Qué pasa? Muy hermoso. Ahí es, bueno, ya conocés, ahí es donde nosotros hacemos, hacíamos las fotos antes. Sí. La estructura se mantiene bastante bien dentro de todo. Bueno, y el tanque de agua ese también ahí, seguramente del otro lado del tanque hay una foto, porque también es de la época de Plotier. Desde antes de la creación de la ciudad. Y acá están, acá se acaban así. Tiene mucho arte de mosaico. 1912. Este mismo y la casa. Quería como desde acá las fotos. A ver, los echamos al muelle. A ver, los echamos al muelle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!